...está pensado, meritado y creemos que por derecho propio son dos autores de carnaval que merecen la pena y mucho escucharles, escuchar su opinión, escuchar su manera de hacer y pensar sobre todas las cosas que esto no se hace por dinero, que muy poco, muy poco ganan dinero con esto, que en el fondo casi todos lo hacen por esa afición, por ese amor. Como ha dicho Paloma, cuando se pensó en estos encuentros con autores, lo que pensábamos es conocer un poquito más al autor como persona, sabiendo hasta dónde llegan los límites y bueno, me estás llegando a la tinfa ahora, ¿no? Y nada, bueno, conocerlo un poquito más personalmente, conocer un poquito más su manera de componer, su manera de... su curso, un montón de pamplina, que yo le pregunto también de vez en cuando. Y bueno, Germán, yo... para mí es un placer y un honor que te doy aquí como abanderado de esa nueva jornada de autores que, por suerte, hacen que el carnaval cada año fluya y tenga el presente y el futuro asegurado. Yo leo aquí mi expuesta. Germán García Rendón, criado en la cantera. ¿Qué? ¿Eres de Puerto Reyes? Porque tú... ¿Qué pasa? Hombre, tú sabes dónde se mete. Yo he quedado en la cantera, así, hombre, desde pequeñito llevo saliendo en adoraciones y nada, debuté con 14 años en infantiles. Salí con una chirigota que sacaba un Andy de Angelucas, que me van a dar visitos. Esa fue una tragedia... No, quedamos cuarto de infantil, pero fue una tragedia... De tres, cuarto de tres, ¿por qué? Habíamos hecho y pasábamos en la final. Exacto. No, estaba en el culo siguiente. Y, nada, desde ahí, pues, ya se ha convertido en una forma de vida y... Bueno, vamos, eh... Una forma de... De concebir... ¿Sabes? ¿Muchos años le pegas ahí en la cantera? Pues, yo estuve en juveniles... Cuatro años, salí. Hasta que tuve 18 y ya di el salto a... A adultos con... Juan Fernando, ¿verdad? Te ganaste. Te ganaste. Bueno, primero. Yo no recordaba... Me la han chivado aquí. Yo no te he recordado a ti de esa comparsa, tío. Ah, pues, estarán cambiados, ¿no? ¿Por qué? No, yo, más o menos, eh... Que tenés tú, ¿no? Que tenés tú, claro. Usted va aquí. Y ha formado parte como componente de la chirigota del canijo. Con falsas de ripor, la voluntad para los artistas. Sí, ahí debuté yo escribiendo, precisamente. Nos vimos en diciembre. Nos vimos que teníamos... Un... tres pasos dobles, me parece. Y faltaba menos de un mes para... para cantar. Y Luis siempre ha sido un autor... Que... Que ha apurado tras más, sin que ha habido al metro. Y entonces el grupo... Sin yo haber escrito nunca antes... Me... Me pidió que escribiera un pasos dobles. Porque si no, no... No llegábamos bien a un falla. Y... Ahí fue donde hice mis primeros pinitos de autor. Que... Que... Que tuve la suerte de que... De que uno de los pasos dobles se cantara el sencional. Así es la primera vez un pasos doble y viene sacando el sencional. Que se acaba de esconder, ¿no? Eh... Pero... Entra por la puerta grande, ¿no? O sea... Debuta en adulto. No tiene pensamiento de... De crear ningún tipo de letras. Te lo piden. Que... Tenemos que agradecerle. A la tardanza de entregar las letras de... 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 De Luis Lefort. Que hayamos descubierto un montón. Y de repente... Lo cantan en seis finales. Te... Tú te sentiste raro hoy en ese momento. Cantando una letra tuya en el teatro. Yo me sentí súper raro. Jejeje. Me sentí más nervioso que nunca. Porque... Era una experiencia totalmente nueva. Pero desde siempre... Tuve esa... Esa cosita de... De querer hacer las cosas de mi manera. Ahí fue el primer año que... Iba directo musical. Afinaba la compasa. Hacía retoques en música. Y ahí me fui. El... El grupo desde que yo entré. Porque yo entré nuevo en ese grupo. Que ya venía el torneo de los mexicanos. Hacía un buen papel. En... En adultos. Y... Y el primer año que yo entré. Me confiaron del tiro en la afinación. Y... Incluso eso. Pequeña esencia para hacer retoques en música. Y en el teatro. Y... Y... Al final pues... Esa... Eh... Esa cosita que yo tenía de... De intentar escribir. Hacer la cosita y algo. Ahí se fue desarrollando. De poco. Pero... ¿Estabas hablando de qué año fue hecho? Eso fue en 2006. 2006. Y... A partir de ahí... ¿Ya empieza el turno de autoría? O... ¿Avapark? No. Ahí lo dejaba acá. Hasta el 2008. Que saqué una comparsa... Muy bien. Que se llamaba... Justiciero. Te lo he visto. Porque salí en tu... Porque yo tengo un amplio... Un amplio currículum de bouchazo. Como no ha hecho, me llevé ahí un buen bouchazo. Pero bueno. Salió una comparsa juvenil. Poito arreglada. Quizás... A mí me decían que no pidía cosas para la edad que... De la que estábamos pidiendo. Y yo creo que no. Que era totalmente incierto. Yo estaba pidiendo... Una comparsa... Para... Para chavales de... De... De 16... 17 años. Y que tenían que tener... Unas... Unas motivaciones. Y unas preocupaciones. Entonces... En Juvenile pues... Está... Te lo he entendido que... No se puede salir a la cantera de cantar un paso doble a las madres. O cantar un paso doble a las aduelas. Entonces... Yo corrompía totalmente con ese concepto. Porque... A mí me parecía... Una dulcilada. Y a mí me parecía... Mucha bacana. Y eso te lo echaban en cara. ¿No? Eso decían que... Eso no lo echaban en cara. Me decían que... Es que no se ha... Han escribido Juvenile porque... Es un repertorio... El sábado Juvenile. Y... Y... A la edad y a las motivaciones que tenían esos chavales. No es que hicieran una comparsa... Vamos... Lo que yo no consigo es un paso doble en Juvenile de... Un... De un chaval que les han privado a su hijo. Que hijo. Tú... Incluso si dicen... Entonces yo... Todo puede pasar. Todo puede pasar. Incluso se daban caso a mi comparsa... Pero... Por eso eran ya falsificados. Pero bueno... Intentamos hacer las cosas no se vaya a llegar. Y... Después... Hemos hablado del Canis. Hemos hablado de Lilipol. Con Juan Fernández dices que es tu primera comparsa... En adulto-adulto. Que es... Que en dos mil... Dos mil... Dos mil... Dos mil cuatro. Dos mil cuatro. Dos mil cuatro. Y después... Como Ancalo Aragón... Harak Arrakana... Y luego los artistas se dan... Los comparsistas se dan un artista. Y ganan el Capitán Brené. Solo tres años... Tres años menos. Suficiente. Tres años menos. Suficiente. Y luego... Eh... Salí de una comparsa que sacó Pepito Martínez. Con Frank Quintana. Que es muy el electrista. Se llama Los Enviados. Y de Pepito Martínez por ejemplo... Aprendí muchísimo. Sobre todo la humildad. Y... Y esa manera de conseguir el carnaval que tiene. Que es totalmente... Contrario a lo que se está viendo ahora. Y... Otras influencias. Eh... Tanto en el mundo del carnaval como externa. Como en el mundo de la música. En el mundo de la composición. Eh... Si... Bueno... En el mundo del carnaval... Siempre... Vamos... Yo olvido mucho de ti. Cuando es de pequeño. Y... 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 El mundo de inspiración buena que también compasa. No es música. Y es por ejemplo. Programas como El Intermedio. Que son programas de crítica irónica. Que a mí me... 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 Me inspiran un montón para hacer... Ese tipo de... De humor crítico. O esa crítica Asia que intento plasmar en... En... En los repertorios. También... Que uso mucha influencia de la... De la... De la huelga uruguaya. Eh... Eh... Vamos desde que fuimos con Aracas. Conocimos aquí a la red de Catalina. vimos otra manera de hacer el carnaval, que era mucho más teatral, que era una sátira de la sociedad, y eso me mascó tanto, que yo intenté que eso se plantea más en el carnaval de Cádiz, por nuestra idiosincrasia, por nuestra manera de afrontarlo. Es verdad, porque yo en tu comparsa sí que observo mucha teatralización a la hora de interpretar, yo creo que desde que se abre telón, tu comparsa se mete en el tipo, intenta que desde el minuto uno hasta que se cierra telón, esté siempre, además de por el repertorio, esté siempre interpretando. ¿Trabajas mucho eso? Lo trabajo mucho y he tenido la suerte de dar con un grupo que es experto en eso. Yo a ella siempre digo, en plan groma, cantando no baila, pero moviéndose lo mejor. Entonces, por supuesto no es cierto, pero si es verdad que intento potenciar mucho las dos interpretativas que tienen, sobre todo porque no tienen perjuicios a la hora de hacer un personaje, no se ven a enguiar por un patrón comparsista, porque a los comparsistas hay que tratarlo de una manera muy delicada. Porque es como una raza, es como una raza, es como una raza, es como una raza. Yo he sido como artistista a mano en el pecho, pero tengo la suerte de ahora tener un grupo que es dinámico, que muestra, que está empezando a mostrar un estilo nuevo en el cargadal y que a mí me está abriendo muchas puertas a la hora de componer y de hacer un cargadal como a mí se me ocurre en la cabeza. Yo no tengo limitaciones porque ellas no me las ponen. ¿Y tú rehúyes de ese comparsista de mano en el pecho porque te gusta más otro estilo de comparsa o porque crees que el público ahora demanda otra cosa? Bueno, lo que el público demanda al final es el secundario, porque si tú al final no estás a gusto con lo que haces, pues entonces no vale para nada. Yo no rehúyo de, es decir, no, yo rehúyo de una concepción del cargadal con la que para nada estoy de acuerdo, del postureo, de la superficialidad, de adaptarse a las modas, yo de eso huyo totalmente. Entonces, una manera de diferenciarnos ha sido esa, la de crear un nuevo tipo de comparsista que no está clavado, que no se ríe por la pauta que se le exige y que hace el cargadal libre a su manera y como bien, al margen de los resultados que suelen ser regular. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo también que lleva un poco tiempo en esto, tampoco es que haga una queja. Lo que sí entiendo también es que parece que se nos impone un peado. A los que estamos empezando, va a parecer al final que acabamos de hacer una cuestión de trienio, que tiene que rellenar una serie de puntos para que te vayan un paso. Un curso de posición, ¿no? Un curso de posición totalmente, por punto y por año, pero bueno, eso es lo que nos ha tocado vivir, nosotros estamos ahí. ¿Por qué es más fácil dejar Germán García afuera que a otro lado? No sé si es más fácil, pero bueno, muchas veces parece que se coen. Es muy fácil, muchas veces acertar quienes van a pasar a cierta fase o en los del año pasado y rara vez hay un cambio. Yo creo que este es un curso que es muy al medio y no muy cerrado y es muy difícil cerrar. Y parece que, vamos, lo digo como si yo consiguiera más a seis finales que eso no me tiene que dar derecho para entrar al año siguiente. Porque parece que hay que generarse una especie de estatus para que a ti te valore el hecho de competir con la más grande. Y romper en la comparsa, ya en adulto, ¿cómo obedece? Antes de estar en la otra. ¿Sí? Cuéntalo. Antes de estar en la comparsa, se nos ha venido del barrio. Claro, claro que sí. ¿El año antes de obedece? Una comparsa muy especial para mí. Bueno, fue la primera, en adulto, y fue como, como, vamos, todo iba sobre la marcha. En la edad era planificado, el grupo me vino a buscar. ¿Queremos que no activa? Yo, yo no, no, ¿queremos que no activa? Yo le dije que no me iba, yo no me voy a meter mucho en la historia, no quiero nada. Y, 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 y poquito a poco, me fui metiendo, 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 y al final acabé súper impletado. Aunque el resultado, no, no me falle mucho en ese resultado de la obra, no me contentara mucho, pero ahí sí vi que había un germen para trabajar, para coger la esencia, y hacer y hacer una nueva historia. ¿Mantienes el grupo de los niños? No, yo no mantengo mucho el grupo. ¿No? ¿Has bebido de tus autores? A ver, no es que, no es que me guste cambia por cambia, simplemente que yo le exigo a los grupos, como mínimo, la explicación que yo le pongo. Entonces me gusta mucho, la gente es muy comprometida y muy trabajadora. Bueno, eso es difícil cuando estás empezando, el exigirle a una persona esa explicación, ese estar en el ensayo trabajando, esa regularidad, es muy difícil cuando estás empezando, bueno, te toman el respeto, ¿no? Entonces, a mí no me gusta, yo prefiero ir sobrelo y que estén a acuerdo conmigo. Y lo que estoy intentando mantener, este año es el año que menos cambio hemos hecho, que son dos por circunstancias, por estudio y otras personas que... ¿Tontería o por estudio? Pero bueno, hemos hecho dos cambios tan solos y la visión es la de mantener el grupo ministro, el grupo siga enchufar y sigue a trabajar. De tal forma que como tú estás sacando los maquillajes, que estás sacando, tampoco te van a decir, ese no salía el año pasado, y no tiene por qué dar mas explicaciones. Después viene Obedece, ¿vale? Y ahí, de momento hay una trilogía, que yo no sé si esta trilogía está pensada como trilogía, o va surgiendo, supongo que va surgiendo. De hecho, no es una trilogía, sino que es una marca que queremos que se mantenga. ¿Con algún objetivo? O sea, ¿por qué...? Sí. Bueno, el nombre de Obedece que sale... El nombre de Obedece no es mío, es de justicia de siglo, que es una idea que me da... O sea, yo tenía la idea de sacar el gran dictador y no teníamos nombres, salen los nombres, salen muchísimos nombres... ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, que soy, que gusta. Sí, 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 sí. Íbamos de nazi, güey, y salió uno, que no era mío, que era nazi, bien claro. Yo supongo que esta persona no estará ya en el grupo, ¿no? Pero no, es que a mí me encantaba. Le dije, ¿eso lo van a descargar? Y se lo comenté al canillo, y dice, que es una porquería, tío. Y me dijeron, mío, esto mismo ahí, lo obedece. Pero obedece completamente. No, no, cuatro letras, no sé qué. Y así fue surgiendo, y me gustó tanto, que fue el que adoptábamos el primer año. Ya después del año siguiente, pues nos dejaron fuera de cuarto, nos dejaron, vamos, quedábamos al treinta y pico. No, no. La fervo. ¿Vale, tú? Mirando. Mirando, vede el fegato una hora y un día buenísimo. Ah, para la mañana. ¡A vez que le adoraba! Ya me quedé un lunio, y los cuchillos allí encima y retras supportaron. ¿Vale? La verdad es que tengo mucha suerte con el sorteo, pero... El sorteo habría que mirarlo, ¿no? Habría que adaptarlo un poquito. Creo que hay muchísimas, muchísimas posiciones de ocupación y... El tema de las clases de serie también es revisado, quiero yo. ¿Quitamos los clases de serie? En mi opinión, sí. Sobre todo porque si tú quieres mantener una calidad media por ocupación... Yo veo bien las clases de serie para que se distribuyan por día, bueno, no lo veo mal. Pero el establecerle un horario... Sí, se lo han ganado, pero también perjudica mucho a la sesión, sí. Porque se puede ver en casos de sesiones que... Pues que a la 11 actúa la clases de serie y ya... El estado se queda a las clases deísimo. Y yo creo que eso para muchas ocasiones trabaja muchísimo. Es muy duro el ver cómo estás trabajando durante cuatro meses y te quedas haciendo en el teatro así. Yo creo que revisarles se podría mirar. No, hombre, porque es verdad que es algo que siempre... Yo siempre digo que el concurso empieza en el sorteo. Porque un sorteo malo te marca el concurso. Y más para las agrupaciones que están empezando, ¿no? O que no son esperadas a priori. Entonces, ¿tú piensas que una gran agrupación se puede ver muy mermada por la hora en la que actúa y el día? Por la hora... Cualquier agrupación se puede ver muy mermada por la hora. Porque está claro que la receptividad del público no es la misma de la noche que a... Una, cuando estás visto... Pues... Siete agrupaciones de las que... Pues... Seis, pues... Entonces... Pero... Es verdad que ese nivel de atención es mucho más grande cuando la agrupación que está cantando es reconocida. Y mantiene esa atención. Porque... Bueno, eso se ve, ¿no? Cuando... En cuarto o en seis finales ya cantan grandes agrupaciones. Agrupaciones que ese año han pegado fuertes. Y cantan muy tarde y el Fabio está esperándolo para escucharlo. Y yo creo que eso es un aliciente de mi parte que el teatro se mantenga... Por el tiempo durante toda la sesión. Además... Eh... El aficionado es aficionado, pero... El jurado también son personas. Y yo... ¿Tú entiendes que también se pueden ver afectados por este tipo de cosas? Totalmente. Sobre todo cuando... Como yo creo que nos pasó un poquito ese año... Que después, a posteriori, te estaba hablando con un jurado de ese año y... Y... ¿Debollece esto o no lo han sido? Eh... Me dijeron que es verdad. Que es que no le prestaron la atención suficiente. Y... Que tristes, ¿no? Que no se apreste del que está en el patio-butaca o el gallimero, pero el volador. ¿Tendría que...? A ver... Viene una comparsa nueva, que tiene un concepto nuevo. Y no tiene nombre... Bueno, pues... No le pone el mismo interés. Y si... Yo comprendo que nosotros caldamos, Vamos a ser separados y medio de la mañana. Bastante. La décima de 10. Y... Y... Y eso marca mucho. Pero yo creo que... Al final... Eso no hubiera pasado por ahí, pero sí. Y la última locación hubiera sido una generación. Si hubiera sido una comparsa de las grandes... Seguramente no habría pasado. Y... Y... A eso a lo que nos analizamos, lo dejamos empezando. Yo creo que es una antica muy importante. Yo creo que... Eh... Seguramente... A lo mejor esa comparsa... Que yo no estoy diciendo que esa comparsa fuera de verdad mucho más que de 4. Pero esa comparsa a otro... En otro horario seguramente hubiera sido una que más a 4 o 5. Es válida. Es válida. Pero puede ser 4 o 5. Obedece... Obedece animal y obedece monstruo. ¿Con cuál te quedas? Sabiendo que es complicado estar aquí entre tus hijos, ¿no? Yo creo que es la última. Pero no... Por una cuestión de madurez. De madurez a la hora de interpretar el grupo. De madurez a la hora de componer. De simplificar. Y de ahondar en fallos que había conocido en otro año. Por ejemplo... Me comentaban mucho siempre que la música en razón era muy intensa. Entonces ese año pues... Me voy a hacer una música más sencilla. Me voy a hacer una música más clásica. Y al final todas esas colecciones pues dan un producto. Una obra que al final tú estás más orgulloso de ella. Porque la vez que está empezando a andar un poquito a poco. Que tiene mucha más consistencia. Y sobre todo también porque se ha notado mucho. O lo hemos notado nosotros. El paso que yo di de dejar la chirigota e involucrarme totalmente en mi comparsa. Porque la he trabajado con mucho más convencimiento. Le da mucha seguridad al grupo. Y sobre todo... Pues... Le he quitado esa etiqueta de que era... Una ocupación secundaria para mí. Porque parecía siempre que tenía que elegir la comparsa de la chirigota. Y... Yo con el corazón siempre elegía la comparsa. Mi comparsa. Porque es una obra que yo estaba creando. Pero... Por el compromiso que había adquirido con la chirigota. De la que además era directo pues... No podía dejarla del alto. Así que... Andaba entre dos cámaros. Era muy complicado. Así que decidí. Dejarla a la chirigota. Hay mucha diferencia entre subirse a la tabla. Como una obra que no es tuya. A defender una obra que no es tuya. Y otra que... Que... Que has creado tú. Y que has ideado durante... Cinco o cuatro... O los meses que sean. Sí. Hay mucha diferencia. No es la responsabilidad porque... Eh... Yo creo que un... Compasista. Un canadero. Cuando se sube en escenarios. Se tiene que subir... Eh... En plenas condiciones siempre. Y... Y... Yo creo que... Que... Yo siempre le digo a mi grupo que no hay escenarios pequeños. ¿No? En todos lados. Que la concentración tiene que ser máxima. Para captar bien. Porque muchas veces que uno se deja ahí. Y se nota mucho. Pero es verdad que... Cuando uno compone y está en la tabla. Está pendiente a todo. Está pendiente a todo. Yo no... Yo disfruto poco. Disfruto poco porque... Las pendientes. Esto va bien. Esto está funcionando. Aquí a la misma visión no se tiene como componente. Y... ¿Acaban en 2014 o qué decís? No. No. Digo... La marca es la marca. No. No. Has anunciado por ahí que iba a decir el nombre del 2013. Lo has pillado. Traemos los anuncios. ¿Cómo tú quieres? Esperamos un ratito, eh. Esperamos un ratito si quieres. Tu comparsa ya lo sabes. Mi comparsa lo sabes de ahí. Eso no vale. Eh... Mira, tenía aquí una pregunta que precisamente lo habías contestado. Que si este canal fue el primero en que te dedicaste solo a tu comparsa. Pero bueno, ya has respondido que evidentemente has notado la dedicación exclusiva. Notado la dedicación exclusiva. Sobre todo... Era muy quemante ensayar cuatro horas de allá. Yo salía de un ensayo y me iba a otro. Y... Durante eso, durante tres años, es muy quemante. Es muy quemante. Y sobre todo ensayaba antes con la comparsa. Me iba un poquito antes. Y después llegaba el ensayo a la Chiribata. Que... Pongo una gana serie. Pongo una gana serie. Entonces era directo. Y... Y me unía a lo... A lo revoltoso. En vez de ponerle... Porque necesitaba esa manera de... Esperarme. Cuatro horas diarias. Cuatro horas diarias. Cuatro horas diarias. De lunes. De lunes. Y... No, de lunes. Prácticamente de lunes a domingo. Porque... El cine es a color o no? Prácticamente... De lunes a domingo. Porque... La Chiribata no se lleva para el lunes. Y... Y la comparsa no se lleva los viernes. Pero se lleva la Chiribata. Que se lleva también los sábados. Y se lleva... Los domingos la comparsa. Para compensar con los viernes. O sea... Al final están todas las guardiadas. Jajaja. Que barbaridad. Eh... Una persona que yo me salgo. Se merece un monumento ahí. Con esto, eh. Eso es un sorpresa. Jajaja. Eh... Comparsa comprometida. Cañera. Eh... De las que... Ahora dice que van diciendo cosas. ¿Se está perdiendo el paso a la caleta? Jajaja. 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 No sé si se ha perdido el paso a la caleta. Creo que no. Jajaja. Yo creo que... Eh... Eh... También está mal entendido lo de... Eh... Decir cosas. No. Es que está diciendo cosas. No. Está diciendo que... En algún sentido. En algún argumento. Está justificado. Está diciendo una idea. Está diciendo algo que no sepa. Pero lo está presentando de una manera artística. Hay que diferenciar entre... Entre decir cosas... Eh... Y decir cosas. Jajaja. Me ha quedado muy claro. Jajaja. Yo te lo entendí. Yo te lo entendí. El paso a la caleta yo creo que está bien. Siempre que sea... Moderal. Y quizá haga bien. Quizá haga... Es como una poesía. ¿Por qué no puede haber poesía en el canal? Está bien. Estamos mal entendidos lo de decir cosas. ¿Ya no puede hacer alguien una poesía en la caleta? ¿Por qué no? Lo que tiene que... Lo que tiene que... Lo que tiene que compensar. Y... Y... Y hacer un repertorio variado. Que se muestre que domina... Pues... Varios pagos. Y sobre todo que no sea vacío. Porque tú puedes hacer un paso a la caleta vacío. Puedes hacer un paso a la caleta. Que sea una hora de antes. Poestinamente. Pero a ti se te ocurriría jugarte el pase a semifinal. Con un pirojo. Eh... Con un pirojo... No sé. Es decir, sí. Yo creo en ese pirojo. Porque... Está diciendo algo. O tiene algún sentido. O... O tiene una belleza práctica. Por qué no. Bueno. Que... Que yo lo veo bien. Eh... Aquí tengo otra pregunta. Que también prácticamente la contestaste antes. ¿No? Que viniendo de la cantera. ¿Cómo te parece que... Que... Que se te trata en el concurso? A la... A... A lo que viene de la cantera. ¿No? En general. A... A los que vienen de abajo. A los que... Todavía no tienen ese estatus. Que tú decías. Bueno. Los que vienen de la cantera. Que no tienen un... Un estatus reconocido. No solo la cantera. Eh... Ya hay mujeres. Por ejemplo. Algo pasa al Jonas. Le costó entrar. Estuvo ahí... Un par de años. Un par de años. Y hasta que no... Hasta... No se reconoce ese estatus. Hemos visto. Por ejemplo. Este año. En una educación. Que tenía todo el poder. Todo... Todo el apoyo del público. Bueno. Los gallitos. No... No le dieron sus pases. Vemos que parece. Que tienes que tener. Un cierto estatus. Un cierto nombre. Para que te reconozcan. Y... En mi caso. No tampoco me voy a dar mucho. Porque nuestra trayectoria. Es muy corta. Pero sí. Es verdad que muchas veces. Eh... El hecho de. Un simple pasa a seis finales. No. Por ejemplo. Este año. No es solo. El hecho de pasa a seis finales. No es solo. El... El... El premio. ¿No? Como que dice. Es. La difusión. Que van a tener sus letras. Es. La manera de financiarte. Para el año que viene. Porque nosotros somos una comparsa. Que prácticamente. Tiene dos o tres cositas. Pero no. No disfruta de unos contratos. Ni de unas publicidades. Para poder salir. Entonces. El hecho. De. De. Pasarse a seis finales. Por ejemplo. Habría solucionado. El año siguiente. Sin tener con él. Un solo. Un solo euro. Y. Y. Yo creo que eso. Pues. Es una loza oral. Al final. Pues bueno. Porque. Tú piensas que. Hoy día. Tal y como. Echar. Un curso. Se necesita un envoltorio bonito. Para. 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 Es importante. Que una agrupación. Tenga. Una buena estética. Porque. Al final. Es un curso audiovisual. Pero. Creo que. Se deben premiar. O se deben privar. Otras cosas. Pasas. Estamos viendo. Con pasas. Con mucho envoltorio. Con muy poco contenido. Que están consiguiendo. Buenos resultados. Estamos viendo. Con pasas. Que tienen mucho contenido. Que a lo mejor. Por algunos. Algunos detalles. Estéticos. Algunos detalles. Algunos detalles. De grupo. O lo que sea. No se le van a dar. No se le va a dar. Y yo creo que al final. El carnaval de carne. Que tiene que ser. La transgresión. El doble sentido. La ironía. Se está dejando. Llevar. Como nosotros. Delantero. Y al final. Se está cayendo. En una. En una. En una cosa superficial. Mucho de importorio. Es. No es importante. El importorio. Es vital. Y nosotros. Hemos tenido que adaptarnos. En ese sentido. Hemos tenido que hacer. Un esfuerzo económico. Muy grande. Y al final. En ese aspecto. Pues. Es verdad. Que enriquece. Pero. Yo creo que. Hay algo. Que. Que. La gente no conoce. Del todo. Que. Se presupone. El esfuerzo. A la hora de escribir. A la hora de componer. A la hora de ensayar. Pero. Se pasa a canuta. Para. Para llevar. Lo que quieren. Al teatro. O sea. Hay muchos quebraderos de cabeza. Que no solo. Son. La letra. La música. La afinación. Sino que. Aparte. Hay que luchar. Bastante. Para llevar. Como dice. Una estética. Aceptable. Una. Eso es. Eso es. Un ternal de la cabeza morado. Como te estaba diciendo antes. El concurso ya era. De un visual. Entonces. Vamos. El año de. Me acuerdo. La peluca. La peluca. La peluca. Fuera. Fuera. Entonces. Ese tipo de detalles. Te va. Enseñando. Que tienes que tener. El máximo cuidado. Porque si un elemento. Estético. No es del impulso. A primera vista. Del aficionado. Se puede caer. Un repertor entero. Entonces. Tienes que leer muy bien. La tela. Te tienes que involucrar mucho. Y eso. La verdad que. Es lo que hay. Y. Y. Por eso. Contrastamos. Por eso. Tú eres de los que. Se involucran mucho. En ese aspecto. O de los que. Te miras también. Marcela. No. De momento. Porque. Porque. Me gusta. Al final. Plasmar. Lo que. Vamos. Desde el proceso. Que. 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 Hasta. Hasta. Que. Que. Hasta. Hasta. Fill. Tengo cap. Que quiero. ростral. No. Fortaleza. Te. Que. Sus. Otras. Dos. Os. 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 Es que nunca escribo nada en la dirección. Yo solo escribo lo que me siento gusto. Yo tengo una motivación, tengo un pensamiento y se lo plamo en un pasor o en una letra. Pero lo más no lo escribo. ¿A quién lo sabe? Hay una pregunta que realicé a otro compañero el día anterior que era ¿concursas o vas al concurso? Vamos al concurso. A lo menos deberíamos de aprender muy las concursas. No haciendo nada extraordinario, sino simplemente jugar un poquito con las armas que tenemos. Pero yo voy al concurso. Ya que te tengo aquí que vienes de la cantera, ¿cómo ves la cantera actualmente? Yo creo que sería muy positivo que autores jóvenes o autores se implicaran un poquito, que se buscara la manera del patronato, de fomentar un poquito la cantera. Como el patronato que tiene que poner. ¿Cómo va a ser algo? Eso que se implica, que chungo el patronato. ¿No lo sabes tú bien? Yo vengo aquí a preguntar. Sí, bueno, ya sabemos el estado en el que se encuentra y la manera de organización que tiene. Y la cantera es un producto totalmente residual para ello. Quizás hay letras ya obsoletas en la cantera, como decía antes, a la madre, a la abuela. Quizás esto está provocado porque se escribe por adultos las agrupaciones de la cantera. ¿Habría que fomentar más la autoría de los propios chavales? Sí, habría que fomentar la cosa. A mí es porque, no solo lo que está escrito por los adultos, sino porque se canta la madre, se canta la abuela y se premia eso. Entonces, eso crea un patrón, crea un camino. Entonces, si esto funciona, pues yo voy a hacer eso. Y ese es el problema. A mí me gustaría, siempre he pensado con amigos de las Chirotas de Canío, tenemos un proyecto, tenemos un proyecto, pasa que es verdad que tenemos muchas cosas, que cuesta mucho trabajo. Pues, ya de por sí, con esta agrupación, con este trabajo, pues imagínate que era intentar ser un programa de apadrinar con agrupaciones juveniles o infantiles. Enseñar a tocar guitarra o que una agrupación aportara un detalle económico para comparar el gombo, para enseñar a tocar el gombo, para guiar los ensayos, guiar en esta letra, o hacer una musiquita, hacerle algo. Y yo, es un proyecto que no descarto, incluso el, con algún amigo mío o algo, con algún compañero, el de hacer una comparsa por ejemplo infantil, que lleve nuestro sello, que lleve incluso el Obedece, con una cantera. Obedecito, obedecito. 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 Y ayudarle un poquito y, a lo mejor, eso es un estímulo para que otras agrupaciones también lo hagan y fortalecer un poquito la cantera. Y no solo fortalecer, sino llevarlo por el buen camino y enseñarle los valores desde el principio, los valores en los que se tiene que convertir el carnaval de nuevo. Estamos viendo que cualquier chaval, y yo muchas veces lo veo, con gente que afortunadamente no está en mi grupo, que uno quiere entrar y escalar, y escalar, y escalar, y escalar, y escalar, para salir con la mano mediante. Y yo creo que es un fallo grande, sobre todo porque ya no nos mueve el valor de la pasión del carnaval o de la comparsa, sino que ya lo que nos mueve son otros condicionantes, que puede ser la fama, o el cantar todos fines de semana, o dinero. Y yo creo que habría que revisar eso un poquito desde la base de la cantera, para reconstruir un poquito el carnaval, que yo creo que se está convirtiendo en algo parecido a una casita de él. La verdad es que me parece muy interesante ese proyecto de apadrinaje, y bueno, entiendo que por qué no, porque la escuela del carnaval, como está concebida hoy día, ¿qué te parece? O el carnaval es la escuela, porque dicen que no es una escuela de carnaval, sino que es el carnaval es la escuela. Hombre, a mí me parece que tiene mucho menos encanto que cuando nosotros empezamos a salir, por ejemplo, o que aprendimos el carnaval en la playa, o cantando pasadores. Pero bueno, no me parece mal, me parece que los institucionalizados pierden mucho encanto, simplemente. Es bueno para fomentarnos, es bueno para crear, para enseñar toda la guitarra, para enseñar hacia el tipo, porque yo creo que pierdes ese encanto de los callejeros, ¿no? De aprenderlo en la esquina, y de tener a mi comparsa, y eso que desde chicos hemos vivido mucho, y venderte en un local de ensayo, y formar una cantidad de amigos, yo creo que eso lo pierde, lo institucionaliza. Puedes fomentar, pero le pierde en muchos casos. Lo que pasa es que, tú hablas casi de, como en los equipos de la cantera, ¿no? Que casi que no es solo el deporte, sino educar en el deporte, ¿no? Es decir, pues educar en el carnaval con esos valores que usan. Lo que pasa es que antes tenemos que educar a nosotros, ¿no? Sí, para tener un entrenador, porque al final... Ya, eso es claro. Yo, por ejemplo, desde que saco mi comparsa, intento transmitirle una filosofía. Una filosofía que va desde, vamos, desde cómo hay que comportarse, que hay muchos que lo saben, pero bueno, hay que marcar unas directrices. Cómo hay que comportarse en un escenario, cómo hay que comportarse cuando uno llega y lo recibe, y... Porque yo he vivido muchas cosas mechugas, con grandísimas... Te cuento una anécdota sin así nombre. Pues no, a ver, yo... Mira, una que hemos estado hablando esta tarde. Nosotros teníamos una... Es que ya se me está viendo la idea. No te quiero poner en compromiso. Si no la quieres contar, pues... Una persona que viene de una agrupación nuestra en Aracalacana. Eh... pues... Se está cerrando el circuito, ¿no? ¡Lleva la gafa! Que no pruebo... Una persona que tenía... No era componente. ¿Ah, qué? No sé por el refalla, no era componente, ¿vale? Fuimos a una actuación y la verdad que... Estuve a charcar los días y... Y me he estado lamentable. lamentaba que eso era una vergüenza, ¿no? Entonces, nosotros cantábamos hay gurí que no me lo creo, hay gurí que no me lo creo y estábamos en rota y le preguntó a un muchacho qué significa gurí y le respondió yo qué sé, señora, yo soy paraguayo ahora con carao ese tipo de cosas Pero por lo menos porque educadamente yo creo que hay que amarcar una directriz en una comparsa en todos los sentidos no solo en letra de música sino, sobre todo, trabajo de la base qué imagen quieres que tú comparsa proyecta al exterior porque al final es la imagen del autor la que se proyecta y yo creo que eso es muy lamentable no solo para la propia educación, sino yo creo que es muy perjudicial para el canal de Cádiz y para los caritanos porque al final esa es la imagen que exteriorizamos Bueno, tanto en la conducta como lo típico, ¿no? en el que va al teatro con tu peluca bien peinada, tipo planchado hay gente que cree que no se puede planchar tipo una vez que es de un planchado y de un lavado que es peor entonces eso también ahora que quiero tenerlo fuera yo creo que trabaja un poquito de bien en el canal de la calle nosotros por ejemplo quitando un par de excepciones cuando nos subimos a un escenario nos subimos maquillando pues que intentamos que es que la imagen que se ve en el file después cuando le evitan los elementos decorativos o le evitan el atrezo pide mucho entonces, si yo voy a muy menos en la calle y un par de tablados que por el calor eso con unos huevos de maquillaje porque es verdad que el maquillaje se cae pero intentamos que la imagen que se proyente sea la más parecida posible al file si, 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 si El salto de... dice que, bueno tuviste inclusión juvenil el salto adulto es tan grande? si, grande pero muchas veces lo que pasa es que pasa desapercibido entonces si usted crea un maquillaje es un foco de muchísima gente pero aún no pasa como si nada nosotros por ejemplo el primer año que subimos adulto y cantamos en adulto se va al nido del barrio la comparsa pues ahí si tuviste suerte ¿no? el año que peor preparado entonces entonces la comparsa la tengo maneras pero no estaba lo preparada que tenía que estar por las imitaciones que teníamos y es verdad que ese año no pasa más ese percibio por eso porque cuando han usado los prentas pero es verdad que cuando que cuando que cuando subes adulto te encuentras contra la indiferencia que es lo más que es lo más duro de compartir entonces de ahí sube un poquito la idea de mantener el obedecer de una manera de que los aficionados que no son muy fiebre que no saben de un año para otro quien va a hacer la ocupación pues no lo reconocieran fácilmente y además identificaran ya un poquito con esa sigla o el estilo de los pedrilleros fue una sorpresa porque era una comparsa innovadora era un tipo bueno que existe Hitler a priori puede parecer muy violento pero estaba tratado de una manera muy irónima como la película de Charlie y yo creo que eso impactó un poquillo más que la comparsa en sí la manera de llevarla y yo creo que ahí descubrimos un poquito cuál era el camino pese a que el resultado nos acompañó vimos que que la gestión era buena y que y que esa manera de hacer carnaval pues podía convertirse en una bandera nuestra pues ahora que hemos vuelto a obedecer vamos a decir ya bueno mucha de la gente que está aquí ya lo sabe pero ese comparsa se va a llamar obedecer el show de Pinocchio el show de Pinocchio Pinocchio en italiano el show de Pinocchio un aplauso un aplauso vamos a poner el Twitter ¿no? no si como quieres poner en directo es por Londres vamos a poner habíais habido aquí lo que pasa es que vamos vamos si tienes cobertura dime que compañero es vamos a seguir puede hablar puede comentarnos algo una vez el show de Pinocchio lo que se puede adelantar pues aunque quiera que se sepa no vamos a ver cantar un par de pasodoles por ejemplo no no lo que tengan la caleta lo que tengan la caleta hay que tenerlo a ver es reteutero a ver el personaje el personaje Pinocchio No veo así, para que vea la gente que te sigue. Vamos a utilizar una fórmula muy parecida a la del año interior, que se trata de encarzar una idea con un personaje que no tiene nada que ver. Entonces busca un poquito la metáfora de la historia y el Pinocho, hay que pensar en mentirosos universales. Vamos de un concreto y no de político, de lo que hemos hecho. Pinocho político, yo creo que eso es muy evidente. De eso nos vamos a ver. Poco más. Me gusta, ya tengo ganas de verlo. ¿Te hago un texto? Aquí puede pasar cualquier cosa. Te voy a preguntar cosas importantes, ¿vale? Que la gente de Sara ha preguntado alguna vez. ¿Estás preparado? No vale vestirte de Pinocho ya, ¿eh? Contestada de verdad. ¿Obedece o dice que no siempre? Digo bien. Me salió el rebradito, ¿no? Dice que no. Depende de alguien. ¿Alguien ha visto que está tu nombre ahí? ¿Ha creado? ¿Ha creado? ¿Ha creado el certificado del tirano? ¿Prefieres la autoría o componente? Autoría. Esta es muy importante para mí, ¿eh? ¿Hammer Rodríguez o Mánico González? Mánico González. ¿Mánico? Hombre. Me gusta tu actitud. Esta es un clásico, pero porque es ya una encuesta que... O sea, ya es una estadística que estoy haciendo. ¿Walking Day o Juego de Trono? ¿Walking Day? ¿Walking Day, menos Magi? ¿Está todo el mundo diciendo Juego de Trono? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Para alguna de las otras cosas te prefieres? No, me gusta mucho. Mira, el año pasado fue muy exorbitante. ¿Tiene alguna influencia? Un poquito. Los movimientos, las cosillas, a lo mejor. ¿Por qué dos zumbis anden higuaín? ¿No te lo planteas nunca? No, no. No me gusta. Yo... Yo... Yo si ponía a Michael Jiménez, yo de esas por lo que puede ser. Eh... Esta también me importa mucho. ¿Vellitalia o tres pisos? Les vais llamando, porque ya... ¿Vellitalia cuando las camareras tienen el día? No, las camareras tienen el día, explícame eso. ¿Para yo, oye, nada? No me pasa... A ver, no, no. Hay veces que... Pero la camarera o el cocinero? A la... ¿Velleta? ¿Velleta a la llave? Que gordo. Por si va mañana detrás también. Gallinero o butaca? Gallinero. Más incómoda, te lo digo. No, a la vez no está la salsa, ¿no? ¿Pero tiene la misma salsa que antes? Tiene una salsa diferente, a veces un poquito prejudicial. ¿Por qué crees tú que...? Cuando el veneno se extiende, cuando tú no vas como aficionado, vas con otra mentalidad, una mentalidad marcial de ir a ver ciertas cosas o ir a ver de una cierta manera, se convierte en prejudicial totalmente. ¿Pero qué crees tú que ha producido ese cambio en ese ambiente? Yo no lo sé, si ha sido la tele o si ha sido la universalización del carnaval, que muchas veces trae mucho atentado, pero muchos inconvenientes también. Y yo creo que ese es uno de ellos. Ahora, ¿es complicado? ¿Un momento inolvidable de ganar? Un momento inolvidable, hay mucho. No sé, cuando... Cuando ganamos un paso por primera vez, en los niños del barrio. Cuando pasamos al cuarto, como decía Lima, ese fue un momento muy bonito. Cuando ganamos con los componentes morales de la arcana, también en formato especial. Cuando hacemos algo ahí... ¿Arrastre de puntos sí o no? Arrastre de puntos, bueno... Diría que sí. Si los puntos fueran certes. Si los puntos se sirvieran con una lógica que yo no estoy para nada de acuerdo en valorar las agrupaciones con puntos. Pero... Si fueran... Si no se modificaran después y no se hicieran arreglos, pasan a ser de puntos. Como después se toca y se deshace y se hace y se modifica, es una adultería, porque al final es mariposa. ¿Se te ocurre alguna fórmula que no sea de punto? A mí me gustaría que las agrupaciones se valoraran en su conjunto general. Es decir... ¿Apto o no apto? ¿Apto o no apto no? Es decir, los jurados llegaran a unas soluciones. ¿Cuál es la que más nos ha gustado en conjunto? Y que ellos valoraran eso. ¿Cuáles pasan? ¿Cuáles son...? A eso me refiero, ¿no? A ese acto o un acto en el corte. Exactamente. Yo entiendo que... Ya, es decir, quién ha quedado a la puerta y quién ha quedado a la penúltima hace más daño que otra cosa, ¿no? Porque el que está en el corte se araña, el que está penúltimo se cabrea, después tú ves que te han quedado por encima de 6 y tú crees que no estabas, ¿no? Y sobre todo por el peso de la pieza maestra o de... Yo creo que las agrupaciones se tienen que valorar en su conjunto. Tú no dices... No, a mí... ¿Cuál es la mejor parte? No, a mí me gusta de paso doble, pero es que no. En general, ¿cuál es la mejor agrupación? Esta. Te ha marcado. ¿Por qué? Esta. Yo creo que esta sería mucho más funcional que el valorar en un conjunto, sobre todo porque es una fórmula muy difícil y siempre está rodeado de muchos factores. De que se te vaya a la mano el primer día, de que al final es una manera de puntuar que no se corresponde después justamente con la realidad. Y sobre todo porque no es cierto, porque después, por comentario de jurado, lo ponen en lápiz y después lo modifican o le inflan y entonces es un parejo. Bueno, es que realmente... O sea, inflar por inflar porque esta se ha quedado por abajo y tiene que dar por encima, eso no vale. O sea, ahora, realmente escucha a un paso doble decir, este vale siete y a ver siguiente, y este vale seis. ¿Tú no entiendes que ahí tiene que haber un momento de mesura de pensarlo dos veces? Es decir, yo le hemos puesto siete pero en verdad es que al taller que me gustó más le hemos puesto seis y nos hemos equivocado. O sea, para maquillar lo que se quiera que sea, no. Ahora, para rectificar algo que se ha puesto en un momento, porque es instantáneo, se canta un paso doble, hay que... Yo creo que no he tratado todo tan sumamente inconsetado que al final surgen trampas por ese tipo de cuestiones. Y yo creo que no es nada funcional y creo que al final, casi nada, excepto unos poquitos que se lo hacen y se lo fuese, me analizamos de esto. Alguien, yo he escuchado alguna opinión de que se debería andar como si fuese un salto de trampolina, canta el grupo y saca los puntos del buraco. ¿Cómo lo ves? Bronca es grande, ¿no? Es complicado. Yo creo que esa es una medida de la tuya. Porque al final estás cayendo en lo mismo, aunque... Estás cayendo en el puntual numéricamente, que es muy difícil el puntual numéricamente, pero es muy frío. Te voy a... ahora la siguiente tiene mucho que ver, ¿vale? ¿Camping de los Caños o Nazareno-Cornabalería? Camping de los Caños. Soy el único carnavalero que ha pillado. ¿Para el cañabal, la radio o la televisión? La radio. Yo creo que la televisión influye mucho, no en lo visual, en verlo, pero yo creo que el encanto de la radio, y además la calidad del sonido que tiene, no tiene que ver con la televisión. Yo creo que la TV lo despirtuado un poquito, y además satura muchísimo y quema mucho los repertores. Lo satura, pero por dejarlo después de colocarlo en una plataforma, o bueno, si una vez que lo retransmite ya la gente lo puede grabar y puede... Yo creo que con la comparsa no ese ha sido el problema, porque al final comparsa, pero por ejemplo con el humor es muy dañino. Yo, por ejemplo, cuando salgo en el camino, pues siempre nos tenemos que adaptar y siempre tenemos que sacar cosas nuevas, porque es verdad que eso es una realidad y eso es algo nuevo y hay que tomar. Pero es verdad que le quita parte de ese encanto, sobre todo con la tele, cuando te dan también el tipo, y esa sorpresa, ese imaginarte un poquito, aunque después se retransmita en otras fases, pero yo creo que el encanto que tenían las preliminares con las radio no lo tienes ahora con la tele. Bueno, con la creatividad hasta del radio oyente o del espectador, del aficionado en este momento, porque, ¿tú sabes lo que me pasa a mí? Con Puerto Milenio. ¿Por qué? Porque yo lo escuchaba antes por la radio y me cagaba. Claro, ¿por qué? Porque tú dices, y llegó la niña chica a la puerta y tú te imaginas la peor puerta que no lo ha podido venir. La que a ti te da miedo. Ahora en la tele sale una niña chica, ¿eh? Que no da mucha miedo, una puerta guay que lo han hecho para eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estás perdiendo ese punto de creatividad tú mismo en el que te estás metiendo. Yo cuando escuchaba estas compasas, yo creo que todos nos hemos imaginado como el artículo, como la diente. Y ahora sale un papelillo y tú te imaginabas como que haya el papelillo y ya lo estás viendo y dices, qué chungo. O no, o flipas, ¿no? Pero yo creo que eso sí que coarta un poquito el pensamiento, la creatividad incluso del espectador. Después sí que es verdad que cuando te, cuando te, cuando cantas ya en cuarto de final, hay gente en butaca que te dice, eso no era fin. Ya se lo sabe mejor que tú, ¿no? Porque es verdad que esto está, también prácticamente lo has contestado, pero es verdad que esto está obligando a concursar o a escribir durante el concurso. Sí, vamos, sobre todo la chirigota, ¿no? Yo, bueno, la chirigota y la que los partidos, sobre todo es la rama del humor. Eso es algo que está así. Y yo creo que ya cada uno decide si adaptarse o si presentarse. A mí me parece que es mucho más en tanto, pero es verdad. Y, hombre, yo creo que también que es verdad que la rama del humor es porque se quema antes, ¿no? Porque el paso doble a gente le gusta llorar 20 o 30 veces. Pero el chiste ya cuando te han contado la segunda vez ya es que tú fuiste acá la otra vez, ¿no? Que quizás por eso muchos optamos por darle un poquito de frescura cada vez que se actúa, ¿no? Y que vayamos por un lado o por otro. Pero sí que es verdad que tú no piensas que el concurso... Antes tú llevabas los ocho cumpleos. O ocho pasos dobles. Y ahora los ocho que había y con eso hubo incursadas. Pero hoy parece que es que... Si tú tocas un tema y has tocado tres, estás haciendo algo malo. Lo que me gusta es que a mí me ha tocado cantar en el día 12 y ha habido 11 sesiones en las que se han tocado un montón de temas. O sea, no tengo la culpa. Pero sí que es verdad que como que influye negativamente esa... O sea, parece que tú como que has copiado. Que tú tienes que cambiar la fuerza, ¿no? Depende de la originalidad con la que afronta un tema. Muchas veces, pues... Hay patrones, ¿no? Parece de paso doble a... No sé, a X tema. Y al final todo te viene a decir lo mismo. Si tú lo afrontas de una manera... De una manera... Oye, original, pues a lo menos ese problema muchas veces no lo puedes ver. Hombre, está claro. En el humor, con los gameplays, con los emociones difíciles. Es que ya la gente dice... Yo tengo una lata de Coca-Cola, la gente... Otra lata de Coca-Cola, aquí yo... Ya yo creo que casi que da igual. Hombre, si es bueno, pues vale, pero que... Y el jurado yo creo que incluso también tiene que cansar tú a través de escuchar los mismos temas. También es verdad que muchas veces hay temas que te crees que lo va a tocar a todo el mundo, no lo toca, y al final todo el mundo piensa lo mismo, no lo toca a nadie, o se toca bastante menos. Eh... ¿Te atrevería a componer una chilicota? No. No. Yo me atrevería a hacer la música con una chilicota. Pero a componerla, no. ¿Y otra modalidad? Tampoco. ¿Qué? Pues no te gusta. No te gusta. Sí, yo quiero... No te gusta. No te gusta. No me gusta la modalidad. No... No... La gente tú no me... No te gusta de una de ellas. Entonces vamos a soñar un poquito, ¿vale? ¿Tu comparsa ideal? ¿Vale? No quiero decir que no quieras la que tienes. Cuidado, que son un montón. Tu comparsa ideal, ¿no? La que todo el mundo con carnavaleros, con componentes de ahora, ideal. ¿Qué componente tendrías? ¿Para componer a yo? Sí, como tu idea. Complicado, porque a mí me costaría hacer una comparsa. Por lo menos como lo tengo de concedida, me costaría hacer una comparsa tradicional. Entonces, con carnavaleros. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de salir de una antología ahora con Pepe el Caja y me encanta su manera de... No me ha contado la antología. Su manera de proceder, su manera de trabajar las cosas, pero es verdad que la veo con los tiempos de hoy y me encuentro trabajando más similar. Esas visiones de trabajo, ¿no? Esas visiones del carnaval en el día de hoy. Entonces, yo creo que difícilmente podría ser yo una comparsa con carnavaleros que tengan esa visión. Te lo pongo más fácil. Pece falla, ¿vale? Un juego, pece falla. No, tú no haces la comparsa, sino cada uno por sus cualidades y sus características. Eligen el componente. No. No. Porque no tienes nada que decir. No, no, no. Yo, ahora mismo, ahora mismo, hablo por las condiciones que tengo ahora mismo. Tengo el grupo que quiero tener. A lo mejor podría reforzar un poquito más con algunos amigos que a lo mejor en un futuro pueden salir conmigo. Y sobre todo por eso porque, entre comillas, son moldeados. Y yo los voy curtiendo en la manera de hacer carnaval que a mí me gusta. Yo, si a veces falla, como tú dices, con estrellas de la comparsa seguramente no haría las cosas que yo quiero hacer. Entonces, yo para eso no quiero sacar la comparsa. Me voy con ello de componente, pero no lo saco. ¿Vale? Pues que tengo yo de componente. Se va a ser yo de por otro lado, ¿no? Es como, y si, que hay muchas diferencias entre lo que tu concibes como la comparsa que tu quieres sacar un año y lo que resulta al final. Sí, totalmente. Sobre todo porque van surgiendo cosas, es algo dinámico que se va cumpliendo. El año pasado, por ejemplo, yo tenía una idea de monstruos que no tienen nada que ver con la que al final salió. Yo tenía una idea de monstruos diferentes, después me fui dando cuenta que la gente podría esperarse. Entonces a mí me resultaba que no era especial. Y una noche soñé con el tipo de espalda. Soñé con el tipo de espalda. Soñé con el tipo y dije 6. ¿Lo tenías miedo o no? No, porque era de colores. Y llamé al chaval que me hace el boceto y dije, guío, bueno lo toques, vamos pesado. Y entonces es algo que se va curtiendo, se va construyendo con nuevas ideas y que es un proceso moral que al final, de la idea primera hacia finales, no tiene nada que ver. Yo creo que lo mejora porque al final, sé mucho de experiencia. El título de mañana. Obedece mucho. Un fuiño convertido en comparsa. ¿Qué te parece? Me parece un curso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Para separada? No lo sacamos mañana. Es de tarde. Ha venido a beber de todo, lo he dicho ya desde el principio. No quiere jugar, no quiere cenar. No quiere jugar. No quiere jugar. Una promesa, que no lo quiero que sea malo. ¿Hasta cuánto? Pues bueno, no lo sé. ¿Estás sueñando Pinocchio? El show. El show. Cuando me meto los sueños ya no... Pues no lo sé, yo no creo que eso corresponda sino a nosotros. Yo me autosigo muchísimo e intento dar el máximo. Y eso es lo único, eso es mi mano, el trabajo. El resultado y la percepción que después tenga la mente se va a terminar. Pero, ¿tú crees que ese estatus, por decirlo de alguna manera, vendrá marcado por lo que llegue al público o por los resultados que se consiguen? Yo creo que es un conjunto público de todos. Porque nosotros tenemos la suerte de tener, entre comillas, buenas referencias de los aficionados, ¿no? Estamos muy contentos, pero es verdad que el beso no lo vamos a hacer nunca hasta que se nos dé un pasito más. Por lo menos un pasito más. No sabes cómo llegará, el año que viene está muy complicado porque hay vuelta notable al falla y... Y es lo que te comento. El concurso es hermético y es muy difícil que haya relevo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir intentando. Estaba hablando del concurso, ¿no? Un poquito del concurso. Ah, bueno. Eh... Casi todos efectivamente no estamos de acuerdo, pero vamos. Realmente es una incongruencia lo que hacemos. No tiene porqué. Por ejemplo, el concurso, además del encanto y del romanticismo que viene, nos permite que sea el octavo de las cosas que nosotros pensamos. Y eso, multiplicado con el efecto que tiene a través de internet o a través de los aficionados que se llegan y a través de la publicidad, yo creo que es muy importante. Sí. Y a lo mejor me estoy contradiciendo un poquito con lo que te dije antes del OTP y no tengo que saber de nuevo lo que te está diciendo. Si lo quieres, vamos a traerlo luego. Sí. Pero es verdad que el concurso está organizado, como todos sabemos, y a nosotros nos cuesta asimilar y sobre todo nos cuesta entrar por el aro de tres o cuatro que están moviendo el concurso y que se lo están moviendo ellos. Eso nos cuesta mucho trabajo y el orgullo siempre nos va a ir. Pero es verdad que el romanticismo que tiene el teatro y sobre todo el altavoz que es para que nos estén cantando, que sea por telos, sea por radio, es muy fuerte. ¿El giro en el concurso está en quién lo dirige? ¿Ese cambio en el concurso pasa por el cambio en la cúpula? En parte, sí. En parte. Yo creo que también hay que sumar un poquito el cambio. Es muy difícil cambiar al aficionado. Pero sobre todo, como al aficionado se puede poner por moda, mucho más. Yo creo que hay que un poquito, como tenemos que hacer todo un trabajo en conjunto, entre ocupaciones, haciendo mucha autocrítica, la organización del concurso y el aficionado, para reconducir esto un poquito y que sea algo más puro y que sea algo más... ¿Tú crees que hay intereses creados en que el concurso esté como está? Totalmente. Totalmente, vamos. Y eso lo vemos los que intentamos modificar un poquito cómo funciona, sobre todo porque el patronato está organizado. De la manera que está, es totalmente hermético y no es representativo para las ocupaciones que formen parte del canal, sino del background. Porque yo, por ejemplo, no estoy asociado en ninguna de las ramas. Pero se da con la situación de que hay autores que no están representados porque no consideran que están de acuerdo con ninguna de las tres asociaciones, como soy yo por ejemplo. Y hay autores que están en las tres asociaciones, por lo cual tienen tres votos. Entonces eso da lugar a que al final los intereses creados estén ahí y estén maneando a su entorno. ¿Cómo cambiamos? Había una manera de cambiarlo y es la única que es la de ponerse de acuerdo a las ocupaciones para hacer un poquito de fuerza e intentar, pues, no volarlo todo por los aires, sino crear una nueva plataforma, un nuevo patronato, como lo quieran llamar, en la que tengamos representatividad real y en la que nosotros tomemos las decisiones. A mí no me cabe en la cabeza que no se sepa, es decir, pedimos transparencia al político, pedimos transparencia a todos, a los medios, y después llega y en un concurso que formamos nosotros, no sabemos cómo se elige el presidente electoral. No sabemos, tenemos oídos que hay manos negras que lo llevan, que lo llaman, tú quieres hacerlo, con intereses. Tenemos con muchos alcaldes muy chicos y la gente ya tiene la lengua urbana. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza que los autores no tengan nada que ver en eso. Yo creo que, por ejemplo, sería mucho, si es de verdad que no tienen nada que esconder, ¿por qué no se exponen unas candidaturas y los autores que, o las autores o las educaciones que formamos parte del carnaval, pues podemos formar parte de la decisión de quienes queremos que sean los jurados, por ejemplo? ¿Esa representatividad se conseguiría con una representación de autores que una de componentes? Yo no creo, yo creo que se, que se conseguiría, porque ya ahí están haciendo decisiones, que se consiguen, por modalidades, es decir, comparsa, chiligota, cuarteto y coro, y ahí lo incluyan todos los carnavales, sin diferenciación de si yo soy autor o si yo soy el componente o si soy el postulante. Porque formamos cada educación, tomamos unas decisiones que después se ponen en común y tienen la voz de las comparsas, y tienen la voz de los chicos que van a poner parte del colegio. ¿Por qué crees que es tan complicado que nos pongamos de acuerdo? Es tan complicado porque hay intereses, al final, la unión es muy difícil porque surgen intereses diversos. Es decir, a lo mejor el interés que tengo yo no es el mismo interés que puede tener una finalista, porque a lo mejor, yo por ejemplo, lo tengo muy claro. Y mi visión es la recuperación un poquito del carnaval. No es puro en plan jurista y antiguo, sino que los valores de siempre se recuperen un poco, que sea todo más limpio. Pero a lo mejor, hay otras agrupaciones que se centran en los contratos, es que los volucidados, es que el dinero... Entonces yo creo que ahí surge una división muy grande que, hasta que no se lleguen a puntos comunes que todos nos nivelen a lo mismo, va a ser más difícil. Yo creo que el dinero está muy bien, que a todos nos viene muy bien, que un sobresuelto del carnaval está de lujo, pero que no puede ser el motor. El motor tiene que ser la masiva. Yo sé que es muy complicado porque actualmente tenemos muchas cosas que nos gustan, pero a grandes rasgos, ¿qué cambiaría? Yo cambiaría la organización. Es decir, lo que hemos estado hablando de padronato y después, que las agrupaciones, por ejemplo, pueden decidir reciente el jurado, que se pueda modificar cualquier punto que nosotros decidamos. Por ejemplo, que si las agrupaciones deciden el tema de los puntos, que no es de los sentitivos, pues se cambia el tema de los puntos, o el de poner un jurado que sea un poquito más cualificado, pues se puede modificar desde muchísimos puntos. Pero eso es imposible si nunca se consigue ese punto de unión entre los autores, entre autores, componentes, digo autores como lo que ahora mismo estamos representando, ¿vale? Porque ahora mismo el padronato lo compone, autores, o sea, la asociación de autores. La asociación de autores, el conectivo de autores independientes, que es CAI, y ASCOGA, que son coristas, igual que CAI, no me parece. Y después, los antifacias de autores tienen voz, pero no los tienen votos, al parecer. Y el ayuntamiento, exactamente. Pero si salieron con el ayuntamiento muchas veces, pues imagínate tú lo complicado menos. ¿Alguno le interesaba? Y ahí lo dejan. Pues... Podría estar hablando contigo mucho tiempo. ¿Tú quieres andar en el dilema y quieres seguir hablando del concurso? ¿Tú tienes alguna idea del jurado ideal? ¿Cómo debería designarse el jurado? Porque yo veo una cosa que me preguntan mucho y es complicado. Porque dicen, no, un experto en literatura, un experto en música, un experto... Pero es que eso no tiene, o sea... El problema es que no es comparable, porque... Un experto en literatura, vale, sí, puede saber que él le trata a la mejor escrita, o qué... Pero a lo mejor no sabe si es un pasado recarcado a uno del... Del 89. No sé, es decir, yo no tengo la fórmula, pero... Si es verdad que, por ejemplo, en un sistema de, entre comillas, candidatura, en las grupaciones pueden ver... Por ejemplo, hay veces que ha surgido un jurado que no saben ni cómo se llaman las duraciones. Y yo tengo vecinos del barrio que han salido jurados y que, no, bueno... Y una riva de cocinero. De cocinero no, no, sólo con palomas. Es que, entonces, dices tú, qué nivel de... No sé, ya no de... Ni de música ni de literatura, sino de conocer el carnaval. Y yo creo que eso es una locura. Entonces, yo no tengo la fórmula, pero sí creo que si nosotros lo eligieramos, sin intereses particulares, que cuando se extiende el carnaval o la organización a todas las agrupaciones, que son por lo menos 160, yo creo que es mucho más variado. Y ahí, el tema de intereses de este salió conmigo y quizá me va a favorecer, este no, porque este, ni un año que mi comparsa hablar mucho, yo creo que con eso se podría creer. O por lo menos limitarlo. Yo te he dicho al principio que ahora mismo eres abanderado de los grupos jóvenes que vienen... Hay varios, por suerte y de muchísima calidad. Pero hoy estás aquí, y ya te digo, me pareces abanderado de eso. ¿Crees que esos pensamientos que tú estás transmitiendo ahora se entienden en él? Sí. Sí, se entienden en él. ¿Por qué? Vamos, porque lo hemos visto, hablamos con autores y directores que hemos ido a reuniones, hablamos y coincidimos en muchos de esos puntos. Lo más que muchas veces parece que es cuento trabajo y que moverse y movilizarse es muy difícil si no hay una organización muy grande y si no hay... Al final se intentan organizaciones horizontales, pero es muy complicado. Si no hay un par de líderes que muevan la cosa, parece que no hay una organización. ¿Qué lugar ocupa para ti el carnaval dentro de la ciudad, dentro de calle? ¿Y qué lugar debería ocupar? Yo creo que ocupar un lugar muy importante, pero que podría ser el generador de mucho más... de mucho más ingreso para la ciudad. Por ejemplo, hablamos muchas veces del carnaval de la calle, que tenemos que mucho en dos. Lo que siempre hablamos, ¿no? De fomentar un poquito más eso. Vamos, un martes de carnaval y que el ambiente de la calle sea, pues, tres o cuatro callejeras en un lado y todo muy disperso y todo muy desorganizado. Yo creo que no para nada institucionalizarlo, pero sí dotar a la ciudad de espacios para que el carnaval sea una fiesta viva durante toda la semana. Para al final te coges vacaciones, ¿vale? Para poder llegar a la casa, porque claro. ¿Se te ocurre algún tipo de organización? Bueno, organización no porque va a parecer que lo vamos a encorsetar, pero a alguna medida institucional, porque tiene que venir desde donde tiene que venir, que fomentase otro tipo de carnaval? ¿Otro tipo de carnaval? Yo, a lo que estabas hablando, ¿no? A otro ambiente en la calle o a otro... Yo, por ejemplo, soy de lo que pienso, no sé si estás de acuerdo, que la semana de carnaval, por la mañana, por ejemplo, hasta las siete de la tarde, que no empiezan a cantar a lo mejor una juve en inglés en un tablado, la gente que viene de fuera te pregunta, ¿dónde está el carnaval? Porque es como un ente ahí, no sabes, tiene que mandar a Pepe Mayo, a la millonaria, y, o sea, ves haciendo recuentos allí, y hasta las siete. Hasta las siete de la tarde hace tiempo. Yo, una de las medidas que he pensado, lo que pasa es que nunca he hablado con los peñistas, que evidentemente saben mucho más de esto que yo, y que entiendo que se colocaban y me dicen, no, eso es inviable, es imposible. Yo creo que, por ejemplo, los actos gastronómicos que hay, justo antes del concurso, se podrían trasladar a la semana de carnaval. Y, sobre todo, yo creo que debemos de darle un poquito más de proyección, ¿no?, y de altura de miras. A ver, un tablado, pues, de cualquier manera, con tres micrófonos, manos, general viento, y me parece una falta de respeto hacia lo que cantamos y a la manera de chacanizar. Yo creo que hay muchas maneras de poder organizar, una idea que no es para nada mía, sino que es de muchos compañeros, un caroceo de chicota, un caroceo de cor, un caroceo de cuarteto, ¿no?, que todo esté integrado dentro de un circuito de la ciudad, que se fomente muchísimo más, y, sobre todo, que no se chavacalice, porque a mí me parece una falta de respeto. Lo que pasa es que, quizás, nosotros mismos contribuimos a eso, porque, es lo que te decía, al final, entramos por el arco. Yo no lo llevo, yo, por ejemplo, pido toallas negras cada vez que voy a actuar un tablado, y una marca especial de guisantes, que me gusta a mí infrar antes de actuar. Pero sí que es verdad que la palabra artista y esa acepción de la palabra en el tono más peyorativo posible, sí que nos la ganamos ahí cuando no entramos por el arco de eso, ¿no? Entonces, cuando uno está hablando y dice, oye, usted, esto es un mojón, los micros, ¿no se puede cantar con esto? Acabaste, porque ya eres un artista... Entramos por el arco por respeto al público. Pero estas reivindicaciones se hacen muchísimo, y al final nosotros tenemos una asociación, o un patronato, que supone que tiene que representar Cajabá, a la que le llegan todas esas peticiones, y no hace nada por cambiarse. O sea, nosotros entramos por el arco, pero entramos por el arco por un respeto al público y por una responsabilidad, entre comillas. Pero hay muchas quejas de muchos carnavaleros que se detallaban al patronato y a los distintos colectivos, y eso no hace nada. Al final, Canadá, Cádiz, sí, estamos bien, y si tú eres de aquí, y San Jubertes, sabes dónde está la gallera buena, sabes dónde está esta, sabes dónde está la otra, de dónde se mueve... Pero todo muy desorganizado, y al final lo que te convierte, en cuanto te has hablado, es mal vestido, y con microformado, y en dos croquetas y en dos eventos chulos. Y eso es lo que tenemos, y eso es muy triste, con todas las posibilidades que tenemos. Sí que es verdad que yo entiendo que de carnaval a carnaval hay un año, o menos, o más, depende de la fecha. Y tú no piensas que como que se improvisa demasiado la organización, que el carnaval al final se improvisa en dos semanas. Yo, por ejemplo, el tema es el de las entradas, ¿no? A mí las entradas como componente, como autor y como carnavalero, a mí me duele que el público tenga que sufrir esas penalidades para conseguir una entrada en el teatro. Con eso llevamos años, y años, y años, y años, y años. Y, vamos, te digo eso como un ejemplo, pero no se sabe cuándo se van a poner a la venta, tiene que estar pendiente al Twitter, uno que suelta un bulbo, no, van a hacer el día 6 a las 20 a las 5 de la mañana, ¿no? Va a ser en la piscina, ¿no? Con eso, o sea, junto con eso, hay millones de cosas que creo que se improvisan demasiado. Entramos en lo mismo, yo creo que para eso deberíamos de tener un patrón, para la organización y para toda esa mejora, que yo estoy seguro que muchos compañeros trasladan y, al final, el patrón acto que es lo que tiene que ser servir de puente para mejorar todas esas cosas, con las que las ocupaciones siempre estamos en contra, porque, no sé, pero eso, esa imagen del filmundista de los aficionados esperando la cola, la lluvia, eso se ha denunciado, se ha dicho muchas veces, pero, al final, es un motivo que no se quiere cambiar, eso es como la entrada del protocolo. Nosotros no queremos, seguramente, que haya un 20% o un 15%, o el porcentaje que sea de entrada del protocolo, y, al final, tú dices que se mueve por intereses y parece que estás diciendo que hay una conspiración contra ti, y para nada, pero tú estás diciendo que, con unos fundamentos, que hay intereses creados, y la función del patrón acto, que debería ser la de mejorar el carnaval, la de llegar por los carnavaleros, pues se convierte en algo personal que se mueve en serio. Yo quiero ser un poquito más de ti con todo, hermano, yo, porque el patrón acto es que me pone triste, y, sí, porque, al final, siempre acabamos, lo intentamos, pero acabamos tristes, y otra vez, y ahora, el año viene, nos veremos y vamos a un tablado, y, a ver, esto está fatal, en esta vez sí nos reunimos, y, y otra vez, y al año siguiente otra vez. Eh, es la manera de componer, ¿no? Yo cuando, cuando ha habido otros compañeros por aquí, ¿la idea es tuya, y es tuya, y es a la que va a misa? ¿O piensas la idea, la consultas con tu grupo, tienes tu mano derecha? Eh, yo, yo, vamos, a misa me pone la idea, y siempre tengo varios filtros, por ejemplo, en pareja, o por ejemplo, los artesanos, algunos artesanos, y, y a partir de ahí empiezo a trabajar, y al grupo, cuando al grupo llega la idea, llega a trabajar, totalmente, porque, joder, al grupo que va a hacer, que lo va a defender, tú no le puedes ir con media cinta, ¿no? Que quiero ir de Pinocho y hablar de política, y, bueno, si no lo ve, no puede defenderlo, entonces, yo intento llegar al grupo, con, 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 vamos, yo trabajo un montón, me hago una presentación, en, en PowerPoint, y yo le pongo el de que vamos, lo que vamos a hablar, lo que es, lo que es, lo que es, lo que es, lo que tenemos, y, y, la aplicación de todo el proyecto, que yo creo que, es como se deben hacer las cosas, bien, yo creo que, bueno, es una cosa, esta bien que evolucione el Canadá, y si eso te va a favorecer, que internamente el grupo, pues, conozca el concepto, y después sepa defenderlo mejor, O de una manera, pues, es pedagógico y al final ayuda al grupo a que comprenda lo que tiene que transmitir el grupo. Entonces, ya tenemos, hemos decidido obedecer el show de piano, ¿vale? Ya está la idea consolidada, se la presenta al grupo. Cuando se lo presentan al grupo, ¿ya tienes parte del repertorio? Sí, siempre. ¿Y ya le cantas algo el tirón o lo vas a dosificar? Dosifica luego que después de que yo no traigo nada, que yo digo que canté todo el primer día, un poquito... Sí, hombre, se le cantas algo y vamos. El día que lo cante, el día que se empieza a montar. ¿Soy el otro? Dentro de mejor con mejor. ¿Sí? Hombre, claro. Ya vamos, claro. Qué agobio, ¿eh? Qué tira de Vicky, ¿eh? El show de Pinocchio, vale, empezamos a componer. ¿Tú eres de los que componen con guitarra o instrumentos musicales? Es que a mí me ha sorprendido porque aquí ya hemos tenido varias charlas y hay mucha gente que además toca muy bien la guitarra y dicen que no, que prefieren que no coger ningún instrumento para componer. Generalmente sin guitarra. Generalmente te viene una melodía por la calle, la grabo y ya después con la guitarra la trabajo y le da su forma y le busca después la alternativa. Pero generalmente sin guitarra. Y siempre te van una cosita por la calle. ¿Y eres de libretista aquí? No, ya no. Grabadoras móviles, ¿no? Grabadoras móviles. De semáforo, de semáforo. Y el borrado de... El borrado. Es que muchas veces, yo pensé muchas veces, porque ahora tenemos miles de medios, pero antiguamente cuando no existían ni móviles ni las grabadoras ni... Tiene que ser un episodio, ¿no? Porque yo la mitad de las veces no me acuerdo, y tampoco es que lo mío sea súper musical, ¿no? Pero lo vuestro, que tenéis que tener melodía y todo eso. Cuentan que había autores que recantaban cada parte a una de sus hijas, ¿no? Y después las llamaban y la cantaban todas juntas y salió el Paso Doble. Eso se cuenta de más de autores reconocidos. Que bueno, que para memorizar Paso Doble, para memorizar Montero, cada hija se aprendía una parte. Y después la cantaban todas juntas. Es lo que cuentan. Yo no estaba, pero es lo que cuentan. Pues bueno, yo... Ya te digo, podríamos seguir hablando horas y horas, pero además ya ha llegado el verano a Bye Bye. Y yo os dejo a vosotros ya la palabra, que muchos de ustedes lo tenéis cerquita muchos días, pero... Seguramente tendréis que hablar con el preguntante. Pues nada, los partidos de ustedes ahora. Decían mucho que me iban a apotear con las preguntas. Pero nada, nada, ¿no? ¿Cómo te sientes al escuchar un fallo del blog? ¿Cómo te sientes al escuchar un fallo del blog? Pues... Eso para mí es un trance muy duro. Yo creo que es algo que es muy especial, porque para los carnavaleros ese momento es un momento cumbre. Pero yo lo llevo muy mal. Yo... Por ejemplo, este año cuando escuchamos el pase... El pase a... El pase de seis final. Por ejemplo, eso fue... Para nosotros un palco grande, ¿no? Entonces... En ese momento que te dan la noticia, o lo que sea, de la manera que lo dicen. La ciudad de Cádiz, los miembros jurados... En ese momento, por ejemplo, para nosotros fue un momento de... Como... En ese momento que vienen muchas ideas, muchas cosas, muchos pensamientos... Hasta el punto de decir... ¡Uff! ¿Cómo salgo yo la comparsa en yo bien? Yo eso es algo que llevo falta. El... El... El momento del pase de grado... Algo que puede ser muy bonito, pero que es muy cruel. ¿Pero tienes tú el ritual? Y... Solo tienes... En el mismo sitio, con la misma gente, los mismos casoncillos, por ejemplo... Solo tienes el ritual de... De... De no metiendo mucho en la plaza al final. Ya cada vez... Para tener una piedra de salida rápido, pero no... Cada vez y menos gente que... Que... Que lo escucha allí. Yo no lo escucho allí, desde luego, pero... Y... Yo recuerdo que antes, eso era una tradición, que se ponía la plaza en... De bote en bote. Y sí que es verdad que... Últimamente nadie... No, yo allí no lo escucho. A mí me gusta escucharlo, para mí o para mí. Es decir... Bueno, sí que no... Es decir... Incluso si no... Si no... Si no compito en esas fases... A mí es algo que... Que me emociona mucho. Cuando te toca, pues, sufre. Pero yo creo que algo muy bonito para mí o para mí. Bueno... En la ciudad de Cádiz. Y ya... Ahora mismo se te da cuenta por aquí. Es decir... Que también cambió un año y... Cádiz... 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 del carnaval, el crecimiento de las comparsas están surgiendo. Es algo que comentaba yo con Manolo hace unos días, la comparsa de Moisés, la comparsa que me parecía un poquito algo cutre, es decir, los autores reconocidos que vamos bien, pero lo que estamos pensando es un poquito cutre. Entonces a mí me pareció una muy buena idea que nuestra comparsa, en lugar de conocerse por la comparsa mía, fue ser conocida por la obedece, que además ya lleva implícito que la comparsa tiene un determinado estilo marcado y sobre todo el hecho de mantener el nombre para que se desfue la misma. Entonces tú sabes lo que pasa, ¿no? Que primer año, que guay, obedece, segundo año, que guay, obedece al animal, lo han mandado, obedece a un monstruo, pues está, no obedece. No, ya, incluso hay amigos míos que ha quedado, yo ya creo que esa etapa ha terminado. ¿Por qué? Bueno, ya ha terminado, tío, si es una cosa que... No, es que somos así, no. Es una cosa que yo estoy totalmente convencido y que, además, se le coge... Aparte del tema de que hemos conseguido de la comparsa se conozcan muy poco tiempo, y yo creo que en gran parte es por eso, es por mantener un nombre muy cortito y muy reconocible. Y después se le coge ese cariño a una sigla, ¿no? Se siente identidad. Entonces yo, vamos, he pesado. Pues pesado, ¿no? Yo creo que pesado ya repetí diez años el mismo paso doble, o la misma letra, o los mismos temas que hay que poner. Eso para mí es ese pesado. Yo creo que mantener un nombre, mantener una sigla de identidad que después lleva detrás, seguido, el tema sobre el que vas a hablar. Yo creo que eso es que muchas veces estamos contra los cambios, y tenemos unas mentes muy cerradas y que, en cuanto surgiera, porque es un poquito diferente, pues no hay que la vida. Yo creo que es un poquito la desintelación y tal, y bueno, con ese es un buen vivirlo. Además que no afecta para nada. En fin, pues vamos, que lo pone porque te da la gana y ya está. A mí, mientras que la comparsa sea buena, pues como se le quiere poner... Yo creo que en Canavasta ya, vamos, ha salido todo, y yo creo que la diversidad es buena. Todos los nombres no van a ser, yo qué sé, la vieja paquetería. Yo creo que también que haya... La vieja que no, la vieja que no. La vieja que no. La vieja que no. La vieja paquetería. O el tornillero, yo qué sé, cosa de eso, ¿no? Se está perdiendo esa comparsa. Yo creo que es lo muy bonito. Que en lugar de ver que el canal, pues, está creciendo con nuevas ramas, que hay diversidad, que hay diversos estilos, eso es muy rico, eso enriquece al canal. Pues en lugar de eso, pues, he intentado decir, no, que pesa, no, que pesa, no, que yo lo mantengo. Y cuanto más me diga pesa, más me voy a mantener. Pues, nada más, si tú consideras que quieres hacer una pregunta más, ¿qué puede de preguntar o qué? Otra de las cosas es que el carnavalero vive tan dentro de su carnaval, tan propio de su carnaval, porque evidentemente es la fiesta que hacemos cada uno. El carnaval es indominable precisamente por eso, por ese principio, porque cada uno entiende el carnaval de una manera. Sé que cuando aludís el tema de la organización de tablados y tal, no os ponéis en la piel de los organizadores, porque en muchos de estos casos, cuando está alguien a pie esperando, y son muchos los aficionados que están en esos tablados, que evidentemente son mejorables de todas todas, pero llevar a cabo esas pequeñas fiestas que se dan en esas pequeñas calles, con una ocupación y otra a veces es muy, 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 muy costoso, muy dificultoso, porque las propias ocupaciones no tienen el rigor, y ahí sí me meto yo con todas, de la puntualidad, seriedad, ¿vale? Entonces, lo que siempre, todo el mundo puede poner de su parte, ¿vale? Lo digo porque, por eso, porque yo soy la aficionada, y voy buscando carnaval. Incluso eso no se puede, no se puede decir a la computación, oye, pero es que, porque el carnaval se da en una semana, y todo se tiene que hacer en una semana, y en esa semana no tiene, ese día tiene cuatro explosiones, y la calle está cortada porque hay un coro cortando dos calles, y entonces es muy complicado, pero a la vez, ese desorden, desorganizado de absoluto, está organizado. Y de alguna manera, el carnaval surge siempre, siempre, por la voluntad del que está para escuchar, del que está para dar. Entonces, es que es muy complicado. Es muy complicado, pero nosotros, cuando los carnavaleros hablamos de eso, jamás atacamos, entre comillas, a las bellas que lo hacen. Nosotros reclamamos que, por ejemplo, el ayuntamiento, como responsable que es, tiene que fomentar las fiestas, y a lo mejor un viernes de carnaval, pues están todas las calles llenas y hay muchas ofertas, entre comillas, ¿no? Hay ofertas de agrupaciones, y ahí ese día también puede tener problemas de organizar agrupaciones y tienen cuatro obstrucciones. Pero está claro que un martes por la tarde ese problema no lo van a tener, porque es que no hay nada. Entonces, nosotros lo que reclamamos es que el ayuntamiento, por ejemplo, el ayuntamiento del patronato, el órgano que sea competente, tiene que tener esa potencia para hacerlo, tenga que fomentar ese carnaval para que la semana sea mucho más viva y para que el carnaval sea mucho más rico. Y no se trata de atacar ni mucho menos a los organizadores pequeños, sino de reclamar que el ayuntamiento tiene que acceder a esas peticiones, porque, sobre todo, genera gente, y eso genera, a su vez, riqueza, genera un movimiento en las calles, y que lo vale, se entiende, no hay que, y que se mola un poquito más fuerte. Bueno, pues, si nadie más se anima, pues, despedir este encuentro con Germán García. Germán, desearte muchísima suerte en 2015, con ese obedecer el show de Pinocchio, que además te confieso una cosa, en mi vida paralela al carnaval, que todos tenemos, todos tenemos una vida, el carnaval es una parte muy pequeñita de él, como sabes, nos gustan mucho los escenarios, nos gusta ir, estábamos proyectando una obra para, igual que hacemos en Navidad, una obra para rodarla durante el año, y tiene mucho que ver con el show de Pinocchio. Entonces, hazte más o menos el tipo para que me valga a mí. Lo he dicho, que mucha suerte, que estoy convencido de que 2015 va a ser el año en el que ya, por fin, se os de vuestro sitio. Nada, muchas gracias también por tu asistencia, por esta horita que te has pegado con nosotros, agradeceros también a vosotros que hayáis asistido, y recordaros que el Encuentro de Nuevo Autores continúa, que el miércoles que viene Corridium y Paloma, pero me parece que estamos con Juan Mar Romero Bey, otro autor de los consagrados, de los que tiene mucho que decir, de los que nos aporta gran variedad y gran diferenciación en el carnaval. Y nada, pues, buenas noches a todos, eh, se buena ahora, y nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.